El Doral es una ciudad incorporada hace 10 años, pertenece al condado de Miami-Dade, tiene una creciente presencia de venezolanos, de colombianos, de inmigrantes de diferentes países de América Latina y del mundo. Y vamos a hablar precisamente sobre cómo esta ciudad está cambiando a nivel político. Me acompañan nuestros invitados hoy, la concejal demócrata Susana Ruiz, ella es mexicana, vive hace ya mucho tiempo en Estados Unidos, y el alcalde Luigi Iborias, venezolano, alcalde de la ciudad de El Doral. Miguel, ustedes ocupan estos cargos de elección popular en una región en la que tradicionalmente se hablaba de la presencia de los cubanos en los cargos públicos. ¿Cómo se está dando ese cambio? Por ejemplo, ¿cómo llega la concejal Sandra Ruiz a este escaño en la ciudad de Doral? Bueno, realmente fue con el apoyo de la comunidad cubana, pero obviamente en esta área ha crecido bastante la representación de otras naciones, ha sido de gran impacto y de impacto positivo. Entonces, ¿cómo llegamos con esas ganas de trabajar, como lo hemos hecho por muchos años, ya de generaciones, y de nuevo, con tanto con el apoyo de la ciudad? Alcalde, usted es el reflejo de lo que muchos llaman el sueño americano. Llegó a Estados Unidos, inició una aventura en el mundo de las computadoras. Hoy en día es el alcalde de Doral y es venezolano. Doral tiene una importante presencia de venezolanos. ¿Cómo ha sido ese respaldo y qué tanto participan? Bueno, tengo que declarar que más del 30% de los habitantes son venezolanos. La única diferencia que tenemos es que solamente un 14% es la población votante venezolana, a lo cual hemos estado exhortando a que se inscriban y se nacionalicen. Pero hay una gran suma de cubanos, colombianos, colombianos hay cerca del 20%. Entonces, esta diversidad de diferentes nacionalidades es lo que hace que nosotros, de alguna manera, en la labor que hemos desarrollado, caminando y convenciendo a la gente, o sea, el trabajo ha sido mucho más arduo, pero realmente la satisfacción que uno siente cuando uno ve que puede vivir en una ciudad totalmente diversa, donde tenemos muchas nacionalidades y nos hace a nosotros convivir en diferentes culturas, pues nos hace, en cierta forma, más orgullosos de la labor que estamos desarrollando. Concejal, ¿cuáles son los principales temas que tienen que enfrentar ustedes en este momento en el Consejo para la ciudad de Doral? Bueno, el crecimiento es uno de ellos. Como dice el alcalde Boria, hemos visto un crecimiento bastante fuerte de parte de la comunidad venezolana y no solamente por el tema de educación y de construcción, infraestructura, pero también político. Entonces, uno de los problemas más fuertes que enfrentamos es cómo lidiar con esa política internacional en un nivel local. Ese nivel local. Se habla mucho cuando se habla del sur de la Florida, se habla de Doral, se habla de Venezuela y de la situación interna de Venezuela, pero ustedes están metidos en la política local. ¿Está cambiando ese énfasis? La gente, a medida que pasa el tiempo, se está involucrando más en los temas que le afectan, por ejemplo, la educación, las carreteras, el trabajo dentro de Doral. Definitivamente. Mira, uno de los temas que más le afecta a la gente es el tráfico, porque nosotros somos 50 mil habitantes, pero tenemos más de 150 mil vehículos que hacen vida laboral aquí en la ciudad y eso nos obliga a que nosotros tengamos que pensar en alternativas y soluciones de tráfico, pero también el crecimiento por el deseo de vivir en una comunidad que, aparte de ser una comunidad diversa, es una comunidad educada, una comunidad talentosa. Entonces, todo el mundo quiere venir a vivir en esta ciudad. Entonces, tenemos que pensar en alternativas, como decía la concejal, del crecimiento que estamos viviendo, porque el problema que se quejan es que las viviendas son muy caras, pero ¿cómo se soluciona eso con más oferta? Porque si nosotros tenemos la oferta reducida, pues la gente que tiene esas casas quieren pedir más por esas casas. Entonces, por eso es que el crecimiento, en cierta forma, no es malo. Lo que hay es que hacerlo organizadamente. La participación, convencer a la gente es difícil, la gente tiene claro cómo funciona el sistema, porque estamos hablando a nivel local y hay elecciones estatales, hay elecciones federales. ¿Se conoce el sistema? ¿Es claro cómo se participa y la importancia que tiene el voto? Juan, ese es un buen punto para recalcar, porque yo creo que la intención del residente y del empresario es participar, pero sencillamente no saben en ocasiones como el sistema americano, la cívica que se vive aquí en Estados Unidos. Pero definitivamente lo que estamos viendo es que la persona que llega, el empresario que llega, tiene unas ganas, unas ansias de participar y ser representado, que es lo que representa la democracia aquí en este país. Lo que muchos de nuestros paisanos o personas que están llegando, como dice el alcalde de Venezuela, que están viviendo la opresión en otros países, aquí nosotros les damos la bienvenida y les pedimos que participen en el proceso electoral. Llegan de Venezuela, de Colombia, de otros países, con cierta suspicacia, desconfianza sobre la campaña, sobre quienes le piden su voto, sobre cómo se conducen los asuntos de la municipalidad. Bueno, yo no creo, yo creo más bien que hay una gran confianza y sobre todo cuando ven personas como nosotros que participamos en el proceso, porque se dan cuenta que es posible. O sea, la gente, cuando yo entré en la política hace tres años, prácticamente no sabía nada de la política interna ni de la cívica, como dice la concejal, y me tocó estudiar, me tocó prepararme. Entonces es un gran logro, no solamente para mí, sino para aquellos que en algún momento pensaron que iba a ser imposible, de que ellos también participaran en el proceso, y los exhorta, los estimula, los motiva a que ellos se metan en la política y sepan de que son bien recibidos y que ellos pueden llegar a ser o ocupar cargos como los que nosotros tenemos en este momento. ¿Qué les piden a ustedes los habitantes de Doral? ¿Cuáles son las preocupaciones? Se habla de reforma inmigratoria, se habla de salud, se habla de inmigración, se habla de acceso a los partidos, a servicios. ¿Qué quiere la gente? Bueno, más que todo es la calidad de vida, como dice el alcalde, no solamente en las viviendas, sino en las actividades. Nosotros, siendo de una comunidad formada con mucho inmigrante, lo que quieren es tener estas comunidades seguras, quieren confiar en la policía, quieren confiar en el hecho de que sus hijos van a los parques, van a estar bien, van a estar seguros, pero también no olvidan que tenemos un problema muy fuerte, un problema de inmigración, un problema de que ahora ya no pueden entrar y salir del país como lo hacían antes. Entonces, lo que están pidiendo también es que nosotros apoyemos ciertas causas a nivel nacional que impactan a la familia y a la vida diaria de nuestros residentes. Alcalde, usted es empresario. ¿Qué tan importante ha sido la llegada de inmigrantes como usted, de inmigrantes de muchos países de la región, para el crecimiento de Doral y para el crecimiento en general del sur de la Florida? Bueno, primero que todo tengo que decir que para el sur de la Florida, los capitales que han venido de gente como yo, pues que han venido a hacer vida en este país, en el sur de la Florida, ha sido muy importante y muy representativo. Es por eso que mucho del crecimiento y el desarrollo que tenemos en el sur de la Florida, y sobre todo enfocado en esta ciudad de Doral, que hace 20 años, lo que tenía eran 20... Hace 10 años tenía 20 mil habitantes nada más, y ahora tiene 50 mil. Todo ese crecimiento se debe a las grandes inversiones que han venido de otros países. Por eso, para nosotros, en cierta forma, queremos que la gente venga de otros países. Es nuestra meta ser atractiva a nuestras ciudades locales para que ellos vean que aquí hay una vida mejor o similar a la que en el medio ambiente que ellos viven. Cuando yo vine hace 24 años, yo vivía en una zona, en una montaña, una vista preciosa, todo era bonito para mí. Y cuando vine aquí, pues lo pensé mucho porque había muchas cosas diferentes. Y encontré un lugar que era Doral, que se parecía mucho al lugar donde yo vivía, y eso fue lo que me hizo quedarme. Doral, cerca del aeropuerto. Ustedes de pronto escucharon los aviones. Hay viento, y por eso seguro escucharon. Cayó una de las sombrillas. Es parte de la televisión en vivo. Muchas gracias, alcalde Luigi Ibori. Es el alcalde de la ciudad de Doral, incorporada al condado de Miami-Yade. La concejal Sandra Ruiz, concejal demócrata. Gracias a ambos. Gracias. Gracias por participar en directo. Gracias.